Contame de esos dos discos emblemáticos que produjo Charlie, el primero de Los Abuelos y yendo de la cama al living, ¿cómo arranca eso? Bueno, la grabación de Los Abuelos es día número uno, tocan el timbre, ¿quién aparece primero todo? Miguel Abuelo, la puta que lo parió, no viene nadie, yo soy el único boludo que vengo acá, digamos, él era obviamente mucho más grande que todos los demás muchachos en ese momento, porque Andrés Calamaro tenía, no sé, 18 años, que el padre le traía el poli 800, me acuerdo, después Cachorro, Basta Rica, y este muchacho, el baterista, que era, no me acuerdo el nombre en este momento, que falleció, el Polo Corbela, un genio también, bueno, y empezaron y Amilcar los ordenaba todo, y después caía Charlie, y empezaban a armar los temas, la batería se grababa bien en el fondo, el bajo venía más adelante, y las violas, Amilcar las grababa en el baño, ponía el equipo de Basta Rica con una 335, me acuerdo, color Blondie, Gibson. Si, una S 347, era el modelo exacto. Pero era por ahí. ¿Te acordás de qué equipo usó para grabar la guitarra? No me acuerdo si era un Fender o algo parecido. Está bien, malo. No, no, y bueno, y Andrés estaba acá con el poli 800, que se lo había traído el padre ahí para tocar, era el único instrumento que tenía, pensá que era año 82, 81. Claro. Me acuerdo de un par de procesadores que, por ejemplo, cuando hacían el Marilu, por ejemplo, ese tema, ¿cómo se llamaba? Si. Si, que empezaba al principio. No te hagas amor. Si, en realidad ese, y usaban este procesador, que yo este lo compré para mi casa, que usaba una porta studio, el Yamaha este, que era hiper análogo, que todavía sigue andando, increíble, en el 2005, y con esto procesaron muchos, muchos temas de ese disco, con este Yamaha, es increíble, este bicho de lo que andaba. Y, me acuerdo que después se hizo una remezcla, que vino Eva Herbiana, de los paralamas. Si. Que vinieron a mezclar y también lo habían usado, le encantaba, así como un recordatorio. Y el tambor ese famoso. Ese tambor famoso, pero el de leyendo la cama en Libia. Claro. Ah, por ahí ya lo vamos al disco siguiente, si. Pero, en ese momento, lo de los abuelos, venía Daniel Greenberg a escuchar, porque estaban todos preocupados que iba a pasar con ese disco, estaban todos, pero cachorros muy bien tocando el bajo, parecían gente que hacía mucho tiempo, pero esos temas, y Daniel Melingo también, con el clarinete, así tocando, muy, estaban hiper coordinados, y bueno, tenemos el disco de los tuits también, para contarte. Claro, si si vos da, le digo, contá, porque hay tanta info. El disco de los tuits, yo me voy afuera para comprarnos equipo, y le digo, como va, al tercer día, como va el disco, ya lo terminaron, lo habían hecho en 32 horas, y lo hicieron en 4 días ese disco, increíble, el de Cleopatra. Claro, claro, eso también lo produjo Charlie. Si, Charlie y Amílcar, ahí era una dupla perfecta, digamos, un sonido increíble. Y yendo a la cama al living, disco emblemático si los hay, ese disco marcó, caminosamente por las canciones, por la estructura de las canciones, que estarás vos como músico, estarás de acuerdo, que fue una onda nueva de hacer canciones, pero también por el audio del disco, ese disco trajo el tambor, ese que estábamos hablando, las voces. El tambor, Willy Turri estuvo como 2, 3 días encerrado ahí en el estudio, acá, salde con el tambor, estuvieron buscando un montón de efectos del tambor, el tambor se hizo con esta Ursa Mayor, que cayó, parece que la había mandado Dios, esta porque un señor. Esa es una Ursa ¿no? Si, pero una Space Station, pero acá dice Space Station, esta Ursa, 3 días antes que empiece el disco de Charlie yéndolo a la cama al living, ahí un día antes, viene un señor de la empresa Ursa Mayor, que llamaba Esco, tengo este aparato que te puede interesar, y yo le digo, dejámelo y lo probamos. Claro. Se lo di a Amílcar y lo estuvo probando todo el día, me dijo, compralo porque acá vamos a hacer desastre con algo. Claro. Y después, todos los recitales de Charlie, se llevaban este procesador para hacer los tambores, todo. Claro. O sea, ese también lo usaban en vivo. Si, el ferro famoso, no bombardeo en Buenos Aires, que Charlie se baja con una soga por ahí, estábamos con todo este equipo que es emblemático. Que cosa tremenda ¿eh? Por ejemplo, ya que estás ahí, estos módulos, estuvieron en las consolas de los Beatles, que son los famosos módulos Siemens, que son todos valvulares, se grabaron en la década del 60, 70, 80 millones de discos con estos módulos. ¿Eso lo compraste en Evil Row? No, exactamente, pero eran de consolas destripadas. Ah, mirá. Siemens, Siemens Telefunken, estos eran de la compañía CBS, que lo usaban mucho así para grabar bajos, que es un compresor Spectrasonic, que hoy en día, tanto estos como estos, hacen clones, le ponen otro nombre hechos en China. Claro, estos son los originales. Viste, esto no hay con que darle. Claro, claro, mirá lo que es, mirá los capacitorios, la resistencia. Acá hay todo carne y hueso, no hay, y todo bobinado a mano, todo, que el sonido es bastante diferente, o los famosos Faze M Quizarre o Flanger, que la textura que tiene, eso no la tiene, yo la vez pasada me compré un Chorus Boss, de los grandes, y lo comparaba con un pedalito del otro, y uno parece pulgarcito y el otro parece, viste, Gulliver. Claro. Pero está al oído, no es que alguien te quiera vender algo. Vos ya estuviste en la grabación, si, obviamente, claro que estuviste, en la grabación de Yendo a la Cama al Living, y contanos alguna anécdota de esa grabación. Digamos, Charlie había empezado esa grabación con una máquina Roland, que era una máquina electrónica, que él la llamaba Rucci, que después te voy a dar una foto de esa máquina, que él estaba enchufado y enloquecido y secuenciando todo el tiempo con esa máquina, y bueno, era su basamento de composición, me acuerdo, toda esa máquina electrónica, jugaba todo el tiempo, iba armando los temas, y bueno, tenía muchos artistas invitados en ese disco. Claro. No me acuerdo en este momento exacto a todos los artistas, pero si vos te acordás. Si, bueno, Spinetta, estuvo Pedro también. Pedro, si, Pedro trabajó con él mucho, después no sé, creo que ese disco fue totalmente, fue Willy que lo ha dicho. Si, si, Willy Torre.